Música Vamos al love Música Andalles Vangel Luchas promesas Devolver But ¡Vanera a Diosel! ¡Vanera a Diosel! ¡Vanera a Diosel! ¡Vanera a Diosel! ¡Oh! ¡¡Vanera a Diosel! ¡Vanera a Diosel! Que lo escuchen en el cielo, en el Vanjala. Es donde mierda estén los Espíritus! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Astín! ¡Thank you! ¡Los vamos a darle al cole! ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acogié! ¡Guacias! ¡Do everything! Chiqui, no se va, 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 chiqui, no se va. ¿Cuál es el mayor? ¿Ya no hay otro nivel? Esas huevón, pedo de puta madre, oye. Que eres pendejo, huevón, borracho y mierda. La novia de Belén. La novia de Belén está borracho, hermano. La novia de Belén está borracho, hermano.